Desde Navolato vengo Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Van a estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lide Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi moneda de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mariachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Dice, mi moneda de mi corazón Yo me quiero apreciar Porque me lo muero Cuando se viene Nuestro hombre Y el sabor Dice, mi moneda de mi corazón Por eso no me lo muero Solo me lo muero Dice, mi moneda de mi corazón Dice, mi moneda de mi corazón Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!